En uso de la palabra, la diputada por la provincia del Chubut, Estela Hernández. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, creo que ya hace varias horas que estamos debatiendo, hablando sobre el presupuesto 2023, creo que indudablemente es la ley más importante que nos toca tratar en este recinto, la ley de leyes, y creo que es una ley importante para todos y todas los argentinos y argentinas, porque la verdad no somos ellos o nosotros, como en algún momento dijo algún diputado, que son ellos o nosotros, no somos todos y todas, todos y todas los que habitamos este suelo argentino, y creo que influye en cada uno de nosotros y nosotras, en cada una de nuestras provincias. Yo pertenezco a una provincia patagónica, la provincia de Chubut, que se va a ver beneficiada con este presupuesto que seguramente hoy se podrá aprobar, ya que el presupuesto pasado no se ha podido lograr la aprobación, y nuestra provincia se va a ver beneficiada con obras que realmente son muy, pero muy necesarias y que realmente festejamos que se puedan llevar a cabo, y de la única manera que se pueden llevar a cabo es teniendo un presupuesto, una previsibilidad. Quizás, y podemos decir que no es lo ideal, sí, no, quizás no lo sea, no sea lo ideal, pero es lo posible, es lo que hoy se puede, creo que es lo más cerca que tenemos de lo posible. Y también quiero referirme al presupuesto educativo del que hubo tantas operaciones en medios hegemónicos. El informe que tomaron estos medios en estos días, en el que estamos acostumbrados que hagan este tipo de operaciones, realmente está mal armado metodológicamente, en principio porque omite una parte importante del gasto de la función de educación y de cultura. Y es como que no se puede tomar aisladamente las jurisdicciones o los ministerios porque nos estaríamos equivocando, es erróneo. También es bueno decir que en el plenario del día jueves se incorporaron adicionales para el fondo de incentivo docente, también para el programa de infraestructura que tan importante es en educación. Y por otro lado, hablar también de las universidades cuyo presupuesto muchos mencionaron de diferentes provincias, ha crecido exponencialmente. Y por otro lado decir también que me llama como un poco la atención escuchar de algunos diputados y diputadas hablando del tema educativo y del supuesto recorte tremendo de la educación, cuando en el momento que fuera un gobierno, alguna gobernadora dijo que no eran necesarias más universidades, porque quizás los pobres no podían llegar a la universidad y eso se ha dicho. Entonces no eran muy necesarias las universidades. Y bueno, también quiero hablar de otro tema que para mí es importante, que son los privilegios. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios son la exención de una carga, de una obligación que son para unos, pero no para otros. Entonces estamos hablando de inequidad. Privilegios significan inequidad, desigualdad. Y esto es lo que un diputado de nuestro espacio político propone cuando habla del tema del impuesto a las ganancias a los jueces, a los magistrados, a los fiscales. Porque, a ver, que los jueces, que las juezas no paguen ganancias significan 237.000 millones de pesos que dejan de ingresar. A ver, el presidente o presidenta paga impuestos, los diputados y diputadas pagamos impuestos, los ministros y ministras pagan impuestos, los trabajadores y trabajadoras de distintos sectores pagan impuestos. Yo me pregunto por qué hay una elite, una elite del Poder Judicial que suponen que no tienen que pagarlos. ¿Por qué? ¿Porque es un derecho o no? No es un derecho, es un privilegio, porque la ley debe ser equitativa y debe ser pareja para todos y todas los argentinos y argentinas. Por eso, un minuto, me detengo más y ya corto. Por eso creo que no pagar ganancias es eso, es un enorme privilegio y tenemos que empezar a decirlo, tenemos que empezar a desterrar estos privilegios, tenemos que empezar a pensar en una forma distinta y esto no es atacar a los trabajadores y trabajadoras judiciales. A ver, si un trabajador o trabajadora de un supermercado, un trabajador o trabajadora bancaria, pagan ganancias, ¿por qué no el resto? ¿Por qué tenemos que avalar privilegios? ¿Por qué cuando los jueces y juezas ganan cifras millonarias de seis ceritos no tienen que pagar ganancias? ¿Y eso no es privilegio? Sí, son privilegios. Yo quiero, señor Presidente, que nunca más tengamos privilegios. Gracias. Gracias, señora Diputada.